Las Rocas, donde siempre y vamos Mañana Start it right Cue it up Yeah, I used to say When we were starting out now I represent They still do busy job Ready To explore And check the microphone now Back on the phone I want to see We gotta make it right Lock in the business Come on, check this We gotta make it correct Fuck in the business Come on, check this We gotta make it wrong Lock in the business Come on, check this Yeah, I went Ready, ready, ready 這ろ 弊 ¡Cierra la mano! ¡Cierra la mano! ¡Vamos! 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 ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!